Bueno, Córdoba es una de las provincias que mayor presión fiscal tiene, por ejemplo el impuesto de los ingresos brutos, acá se está pagando una alícuota de casi el 5%, incluso este nuevo fondo que se crea este año hace que aumente aún más esa alícuota, y provincias vecinas como Santa Fe es prácticamente casi la mitad de lo que se paga en esa alícuota, entonces realmente hay una gran diferencia y Córdoba tiene impuestos muy altos. Según el Observatorio de Finanzas Públicas del CIPES, los cordobeses pagaremos durante este año más dinero en impuestos que en años anteriores. Hemos realizado un estudio sobre la situación fiscal de la provincia de Córdoba, y lamentablemente para los cordobeses lo que muestra este año es que vamos a estar pagando, como nunca hemos pagado, la presión fiscal propia de la provincia de Córdoba está en niveles récord, que está rondando el 9% del Producto Bruto Geográfico, o sea el 9% de los bienes y servicios que se producen en la provincia, van a pagar impuestos provinciales, cuando eso históricamente rondaba el 4,5%, o sea se ha duplicado la presión fiscal en Córdoba en los últimos años. Pero por ejemplo este año sacan la tasa vial, ¿eso no significa nada? Bueno, este aumento en la presión fiscal se ha dado fundamentalmente a través de aumentos en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, y aumentos en todo lo que sea ingresos no impositivos, es decir tasas y fondos de asignación específica, por ejemplo la tasa vial. Y si bien este año se sacó la tasa vial, al mismo tiempo se aumentó, se creó un nuevo fondo para obras de infraestructura, que va a recaudar aún más que la tasa vial, o sea que en realidad sacan la tasa vial pero crean otro fondo y van a cobrar aún más dinero que anteriormente, entonces no hay tal cosa como una rebaja impositiva, que la provincia va a recibir el 15% que antes se le retraía de la coparticipación, y eso hace que la situación fiscal de la provincia mejore enormemente, y digamos de un déficit planificado en el presupuesto 2016, nosotros estimamos que va a haber, la provincia va a tener un superávit financiero de más de 4 mil millones de pesos, entonces esto me parece que esta situación holgada de la provincia plantea la necesidad que deberían, parte de esos fondos, ir a quizás bajar la presión fiscal que pagamos las familias y las pequeñas empresas cordobesas.